Bienvenidos amigos, con ustedes, Isaki Saia. Hoy hablaremos de un juego que desde su anuncio y tras su exitosa campaña en Kickstarter, logró posicionarse como referente y punta de lanza para la vertiente del videojuego indie, que hoy día es más conocida que nunca. Un juego que supo amalgamar de la forma más efectiva la nostalgia y la originalidad en un solo producto, que se siguió actualizando hasta diciembre del 2019 con una cuarta y última campaña. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando la neta del indie más triple A de la industria. Shovel Knight, de Yacht Club Games. Adelante, por favor. Bueno, Shovel Knight es un juego... Señor Esquivel, primero, algo de historia. Ok, aquí todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Sí, Yacht Club Games es un estudio californiano fundado en 2011 por el antiguo miembro de la compañía WayForward. Sean Velasco, quien en los primeros años de la vida del estudio anunció el desarrollo de Shovel Knight en 2013, para ser publicado en 2014 tras un éxito inminente en su campaña de Kickstarter. Desde entonces el juego ha contado con contenido extra en forma de tres campañas, el último de estos reciénmente lanzado en diciembre del 2019 con King Knight. Este nos deja ver un poco del camino que ha recorrido el estudio para hoy día traernos a la mesa el juego conocido como Shovel Knight Treasure Trough, que no es otra cosa que las cuatro campañas y algunos extras en un solo juego. Así es, amiguito, Shovel Knight es un juego con estética de 8 bits que nos recuerda a los juegos de la NES. Su jugabilidad, si bien no descubre el hilo negro, sí logra combinar lo mejor de varios mundos, notándose la mayor influencia en los Mega Man clásicos, desde el sistema de plataformeo, la progresión en los distintos niveles, los jefes temáticos y la posibilidad de ir upgradeando a tu héroe con mejoras en sus habilidades. También podemos ver pinceladas de Mario 3, Dog Tales, Castlevania y hasta Zelda 2, que nos dan como resultado un hermoso licuado de recuerdos. Todo comienza con Shovel Knight, un aventurero clásico que está en busca de tesoros sin fin con su compañera y gran amor, Shield Knight. Si Raúl y Consuelo, pescando con lanza y trepando por cocos, viviendo desnudos como micos. Raúl y Consuelo. La ambición los lleva a querer apropiarse de la joyería endemoniada y en custodia de la hechicera. Es neta, así se llama. Y termina con la desaparición de Shield Knight y a Shovel Knight sumido en la depresión. Aquí se pone bueno, ya que si te gustó como se enlazan las historias en Amores Perros, esto te flipará. Así que un poco anterior a estos sucesos, un joven y otro vato van en busca del mismo cacharro para poder dar protección al hijo de uno de ellos. Al llegar, se topan con Shield Knight, donde tras una pelea loquísima, los dos vatos terminan muriendo. Aparece la hechicera y revive a uno convirtiéndolo en Specter Knight, y encomendándole la misión de reclutar a otros caballeros chingones. Mientras ese reclutamiento termina, la hechicera crea un torneo de cartas al puro estilo de Yu-Gi-Oh! con la intención de separar al reino. O bueno, más bien, confundir al reino. Eso termina siendo efectivo, ya que King Knight, rey de la nada y hijo de Mami, termina tomándoselo muy en serio, llegando hasta donde la hechicera y cambiando toda la fama y respeto que había acumulado en el viaje por poder y una silla bonita. Esto mientras Specter Knight reclutaba el resto y sumía el reino en la desesperanza. Es aquí que volvemos con nuestro amigo favorito, Shovel Knight, quien se inicia en su aventura por salvar el reino y a su amada. Paralelamente, Plague Knight hace su camino para crear la pócima definitiva y ganar el amor de su secretaria. Ay, qué bonito. Sí, y eso solamente es una probada, amiguitos, lo demás es sorpresa. Toda esta enredadera de sucesos pasa en las cuatro campañas de Shovel Knight, Shovel of Hope, Plague of Shadows, Specter of Torment y King of Cards. Todos con una dificultad de moderada retadora y con mecánicas particulares para cada una. De modo que hace honor a su inspiración en Mega Man, con niveles que te harán gritar desesperación, solo que sin la frustración de ser devuelto al inicio del nivel, una y otra vez. Ya que cada uno de ellos cuenta con puntos de guardado que puedes romper por si te sientes muy experto y agarrar más reto en el trayecto. El sistema de vidas que uno esperaría ver en este tipo de juegos es cambiado por lo visto en juegos como Dark Souls. Ya que perder no te costará vidas, no. Será peor, ya que te costará dinero, mucho dinero. El cual podrás recuperar si vuelves al lugar donde moriste y te avientas como Juan Escutia por tu costalito al abismo. La dificultad nos pareció muy correcta para poder progresar sin tampoco sentir que nos están ayudando demasiado o tratándonos como bebés. Te estoy hablando a ti, sistema de rewind. Por otro lado, la música es una delicia a cargo de Jake Kaufman y Manami Matsuba, la leyenda viva y encargada de la música de Mega Man en su era dorada. Ah sí, también cosas como Mighty No. 9, pero nadie habla de eso. Cada track de este suculento soundtrack fue programado de la manera más obsesiva para emular a la perfección el modo de hacer música para la era de 8-bits y lograr volver cada tonada en un éxito instantáneo que estará estarareando por horas, días, meses. Shovel Knight es sin miedo a equivocarnos, el indie más importante. Tuvo a Kratos en su versión para PlayStation, a Battletoads en Xbox, compatibilidad con Amiibo y Amiibos exclusivos y niveles extras en Nintendo. Aparece en Smash, en todos los juegos indies, en tazas, pijamas, loncheras, en las revistas de moda más aclamadas y en nuestros corazones. Es un juego que se ve viejo, se escucha viejo, se juega viejo, pero en conjunto se siente nuevo. Y en Xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible. Jueguenlo o no, ustedes se lo pierden porque es tan difícil vender juegos sin hombres mamados, sangre y tripas y pechugonas entre los jóvenes. Estoy harto. ¡Gracias!